¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto, y esta mañana, bueno, esta mañana, esta tarde, a las 12 de la tarde, hora española, habéis tenido el vídeo donde abrimos el Alphapack de Navidad, que en este caso, por mi parte, como ya tenía todos los operadores, cosa que si vosotros no tenéis todos los operadores, os darán uno completamente nuevo, aleatorio, ¿vale? De los que no tengáis, pues nos han dado a todo el mundo un bundle completamente gratis, entero, para Jing, más una skin universal de Navidad. Y bueno, pues esa skin más el bundle, vamos a estrenarlos en mi primera partida, vamos a enseñarlos en mi primera partida, en este caso, en el mapa de Clubhouse. Así que, amigos y amigas, muchas gracias por el apoyo, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os parece a vosotros, si en este caso os han dado un operador o la skin, y si en este caso os han dado la skin, pues dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido. Es una skin normal y corriente, gratis, tampoco puedes pedir mucho más, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que hacemos, gente, vamos a ver lo que podemos hacer, y como digo, os recomiendo que veáis el vídeo que he subido hoy a las 2 antes que este, pues obviamente, para que sepáis, pues bueno, cómo conseguir esta skin, ¿no? Así que vamos a darte caña. Esta es la skin que te dan, universal, para todas las armas, que está muy guay, y aquí vemos un poco, pues, los guantes del uniforme y además, que por supuesto, pues, luego veremos a final de partida. Bueno, al final de partida no lo vamos a ver si es cierto, pero bueno, igualmente está muy, pero que muy guay. A ver, no es una sin nada del otro mundo, pero, oye, pues yo qué sé, ¿sabes? Es una skin, por lo menos. Por lo menos te dan algo, ¿no? Vale, vamos a disparar ahí por si cuela. La verdad, hostia, se han cargado el CERMA y todo, pues he estado jodidos, ¿verdad? Hostia, ¿pero qué hago, bro? Vale, este tío se ha metido, así que ya sabemos que en la parte de esta de Alemania y demás no hay nadie, así que lo que vamos a hacer, amigos, va a ser lo siguiente. Vamos a entrar por aquí y vamos a dronearlo. De hecho, no voy ni a dronear. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Este tío es un cabrón, lo ha hecho bien. Se ha tumbado, lo ha hecho muy bien. No está mal, no está mal, la verdad. Bueno, vamos a ver si podemos ganar esta partida. Estaría bastante guay y estaría bastante, bastante chulo. Vengo a jugar dos partidas, las cuales hemos estompeado, pues obviamente tenía que llegar a una partida donde nos follas en el culo. Pero vamos a intentar que no. Bueno, vamos a intentar que no y vamos a intentar que obviamente no pase, pero puede pasar, obviamente, ¿no? Así que vamos a ver a dónde van. Supongo que irán a la zona de abajo, Capilla o Taquillas, como lo queréis llamar. Capilla-Taquillas es lo mismo. Tipo, la zona se llama así, creo. Capilla y Taquillas. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. No tenemos Breacher, así que esta gente, pues bueno, va un poco a lo loco. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Al final vamos a intentar rushear o vamos a intentar tomar zonas sin que ellos mismos se den cuenta, los defensores, digo. Y podemos, en este caso, pillarnos un poco desprevenidos o distraídos para intentar llevarnos las máximas kills que podamos. La verdad, los máximos defensores que podamos. Así que, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo está la zona de azul. Nosotros vamos a dejar un duro en azul. Pero si veo que está muy controlado, pues nos iremos para la zona de principal y entraremos por ahí, la verdad. Oye, me podría pillar, me podría pillar la mirada 2.0, ¿no? Aunque sí que es cierto que me voy a poner la empuñadora vertical, la verdad. Porque es un arma que se va un poquito, sobre todo como tiene 60 balas. Pues a lo mejor con el tema este, el retroceso que han metido para esta temporada, pues sí que es cierto que se puede notar un poco cuando mantienes un poco el cargador, el gatillo, por así decirlo. Así que nos vamos a poner empuñadora vertical, la verdad. Vamos allá. Vale. Vamos a entrar directamente por azules, yo creo, ¿no? Bueno. Vamos a ver cómo está esto. Ok. No vemos a nadie. Me puedo meter. Me podría meter. Bueno. Bueno. Vamos a seguir denoneando esto un segundo. Uh. Bueno. Mientras que elitaron la bomba. Ah, monta, monta, monta. Malo. Le fallé absolutamente todo. Gil, a Yana no me mata. Increíble. Vaya desastre, amigos. Cómo no mato a la Valkiria, tú. Ay, tendría que haberme ido a por el tío azul que estaba flasheado, ¿no? A por el tío de esto, quizás. Sí. Podría haberlo hecho, porque estaba flasheado, lo hemos escuchado. Pero bueno, yo qué sé. La verdad. He querido pushearme a la Yana para... A la Valkiria, perdón. Para comérmelo y... Y ya pues tener un punto limpio, ¿no? Pero bueno, le fallé absolutamente todo. Vamos a jugar con la mira 1.5. No me gusta este arma con la mira 2.0, la verdad. No estamos haciendo mucho, me molesta, tío. Esta flanda estaba hechísima para nosotros, tío. Hoy, lo matabas, ¿eh? Qué pena, loco. La mataba, tío. La mataba, qué pena. A ver si el Sins puede pushear. Y se la puede cargar. Van a estar los dos en la misma bomba, yo creo. Fíjate lo que te digo. Lo tienes en el spot, amigo. ¿Lo has visto? Madre mía, tú. Buah, es nefasto el tío esto. Es bastante malo, tú. Buah, es increíble, tú. Qué reflejos de mierda, tú. Tipo, es que no entiendo. Es un jugador muy nuevo, quizás. No sé, porque mucho pin no tiene. Es increíble. Bueno, vamos a intentar meter alguna ronda, amigos. Esta va a ser la partida que la vamos a perder. Bueno, es lo que hay. Al final la suerte no me iba a durar mucho. Eso está claro, ¿no? Pero bueno. A ver, yo entraba, tío. No sé qué coño ha hecho. Yo me hubiese ido por la trampilla de bar, que es lo que has droneado. Ah, bueno, que estamos en cocina droneando. Ah, pues no. Bueno. X, Y, la verdad. Vale, pues vamos allá, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer, tú. Vamos al lío. Vamos allá. Última ronda, tú, de ataque. Vaya estompeado nos están pegando, tú. Qué locura. ¿Dónde van a ir? Yo creo que gimnasio, obviamente, ¿no? Porque al final han ganado dinero, han ganado de hincapilla. Vale, pues, bueno. Vamos a ver si podemos abrir aquí. Y vamos allá. Vale, esto está abierto. Perfecto. Vale, esto está sin abrir aquí. Podríamos hacer algo. ¿Tienes 1 y 6, amigo? ¿Tienes 1 y 6 o no tienes 1 y 6? Vale, no vas a abrir. Perfecto. Me parece perfecto, la verdad. Si tú no quieres abrir, lo entiendo. Vale. Tengo un tío en Alemania, ya lo hemos visto. Ok. Tengo aquí, le puedo tirar esto y lo mato. No, no. Muerto, estaba flasher. ¿Por qué me he pillado otra vez la mera 2.0, tío? Bien, a localizar una bomba. Vale. Y no hay un punto. Anyone on side, guys. It's clear. No queda un enemigo. Por favor, gracias. Vale. Vamos a aguantar aquí y ya está. El SEDAX ha sido recuperado. Qué pena, tío. No sé por qué dice eso, pero lo dice. Eh, le he pegado en la cabeza, tío. ¿Puede ser? No lo he matado. No sé. Bastante raro. Y son construction, eso. No tengo que... Lion, what the fuck, tío? Bueno. Ok. No entiendo. Si queréis dopear, lo veo perfecto. Vale. Ok. Sin comentarios, la verdad. ¡SIN COMENTARIOS! ¡INCREÍBLES! Vale, bueno. Básicamente ha dicho que le dejemos jugar, creo, ¿no? Vale, pues te voy a mutar porque la verdad que eres tan nefasto que no me apetece más escucharte. No me apetece más escucharte. Eh, vale. Vamos a ponernos esto. Vamos a pillarnos a solos y vamos a jugar completamente solos. No quiero saber absolutamente nada de esta gente. Vamos a ir a porcelones y ya está. Me voy a desentender completamente de esta gente. Me voy a desentender completamente del punto. Y solamente me voy a dedicar a intentar cazar a los atacantes. Ya está. No voy a hacer nada más. La verdad. Así que, bueno, veremos a ver qué tal sale. No sé por qué. De verdad, no me gusta. No me gusta ese arma con la mira 1.0. No sé por qué me la he pillado. No sé por qué me la he pillado. A mí me gusta más la mira 1.5, tío. Me gusta más la mira 1.5. Pero bueno, al final, oye, Jinx realmente no está mal, ¿eh? Del todo. Fijaos, se pueden hacer cosas bastante interesantes con Jinx, ¿no? Es un operador que juega muy poquito. Muy, 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 muy poquito. Y bueno, pues, oye. La verdad que hemos posado ese guarden bastante bien. Hemos hecho alguna que otra jugada bastante guapa también. No está mal, ¿no? Me gusta, la verdad. No sé por qué me he puesto a darle a forzar. Siempre me ha pasado lo mismo con este personaje. Es increíble. Vale. Ok. Voy a romperlo. Vale. No tengo un mal solo por aquí, ¿o qué? Vale. Hay un drone ahí, bro. Hay un puto drone ahí. Vale. Pues vámonos un poquito, ¿no? Vamos allá. El drone estaba ahí, tío. El drone estaba ahí, loco. No lo veo. Bueno, no está puseando. Vale. Bueno, pues vamos allá. Vamos a aguantar un poquito. Y vamos a ver lo que podemos hacer. Por aquí, en el momento, no están puseando. Vale, vámonos por azules. Por aquí yo creo que van a pusear chaquetas esta gente. Ya está. Vamos a llegar cuidado aquí, ¿o? Ok. Malo. Eso es desde fuera. No, están abriendo ya. No. Bueno, vamos a aguantar aquí. Uh, el de future. Bueno, ok. La hora. Ok. Lo entiendo. Sinceramente. No la he escuchado en ningún momento. No la he escuchado en ningún momento. Debería estar ya ahí. Y ya está. Tipo, debería estar aguantando y me ha pillado espaldas. Bueno, esta gente se la va a hacer y le va a sudar toda la polla. La verdad. Qué mal están atacando, ¿eh? Es increíble. Lo que están haciendo ahora tendría que haber hecho antes, tú. Pero es que Saz se ha metido un misil por el culo cuando me ha matado o algo. Se ha emocionado y ha dicho, mira, yo voy a intentar pusearme a este. Y ha ido corriendo como Rayo McQueen. El problema es que, claro, este no está viendo a Clemour, va a morir. Efe, ¿no? Vale. Y ya está, la verdad. A ver, se la harán. Una Cali y un Zermet. Bueno, pues sí, se la han hecho. Bueno. Ah, 1-3. Yo me pensaba que perdíamos ya. Yo me pensaba que perdíamos ya, tú. Que nos queda una ronda más. Es verdad. Claro, se hemos ganado. Esto es al 4-1, tú. Vale, vamos allá, amigo. Joder. Tengo una calor que me muero ahora mismo, tío. ¿Qué están puseando esto, no? Sí, tengo un teo aquí ya. Estoy en la puerta, a ver si me puse. Ah, que no te he matado. Vale. Es increíble. Me pensaba que lo había matado completamente en serio, tú. Pero, ¿cómo no te he matado? Si no... Me pensaba que lo había matado. Os lo prometo. Me pensaba que lo había metido en la cabeza, gente. Bueno, pasaba una partida un completo desastre, la verdad, de partida. Bueno, 4-2. Vamos a ganar esta ronda. Increíble. Vamos. Pues nada, pues me va a tener... No sé. Es que yo pensaba que esta partida la íbamos a perder ya, la verdad. Me pensaba que la habíamos perdido antes. Así que imaginaos las ganas que tengo ya de perder. Es increíble. Pero bueno, por lo que parece, esta ronda la vamos a ganar, amigos. Así que nada, tocará jugar una ronda más. Empatar y ya ganar el 5-4 y que la partida dure 85 minutos. Pero bueno, está bien. Yo lo comprendo. Va a pasar, porque al final va a pasar. Es la típica partida. En la que ahora, pues bueno, no saben atacar y nosotros, aunque juguemos muy mal, vamos a ganar igual. Y ya está. No pasa nada. Es la típica. Han pasado muchas como estas ya. Pero bueno. Increíble. El Rlammer con cadera, amigos. A ver qué tal sale, ¿eh, tú? A ver qué tal sale, fíjate. Vamos a ver esta. Increíble. A ver si me viene otro. Al final queda respaneado aquí, ¿sabes? Va, ok. Pues solo parece que ha respaneado él. Increíble. Ah, está por arriba. Voy. Vamos a ganar esto y nos vamos a la pela. Increíble. Es acojonante, tío. Es acojonante, tío. Qué puta barbaridad. Es que os lo he dicho, no se han atacado. Es que esta gente... Le han descubierto. Retírese. Es que esta gente... No sé, tío. Increíble, ¿sabes? Bastante increíble, tú. Me rompen a las cabras de fuera, tú. Es que... Váyatela, tío. Increíble, loco. Vaya puta locura. Bueno, creo que defendemos otra vez y luego terminamos en ataque, ¿no? Vamos a intentar ganar esto ya y ya está, la verdad, porque... Ah, no, pasamos a un ataque, en serio, tío. Pues fíjate. Y vamos a terminar la partida enseñando la skin. Pues no. Ahora no va a ser así. Increíble. Bueno, vamos a pillarnos a Jinx, amigos. Y vamos a ver qué tal. Vamos allá. Vamos al lío otra vez con la mirada. Puto cero, se me ha olvidado quitármela, tú. Mira, por lo menos se está matando entre ellos. Vamos a aprovechar esto, amigos. Y vamos a ganar la partida, por favor. Y gracias, ya va. Vamos al lío, tú. Por si cuela, ¿sabes? Están aquí arriba, por cierto. Uh, te he visto. Hermano, ese tío... Está muerta. Ese tío está muerto. ¿Me va a dar tiempo a matarlo? No, creo. ¿Vana? Eso es. Vale. Vale. Es un sidefrost. Vale. Andor. Bigger. On the spot. Behind the bomb. Behind the bomb. Nice. One more. Hallway. He's on side, ¿no? Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Si las votaciones, en vez de ser por parte de fandoms, llegan a ser unas votaciones justas, Mariana. A Mariana y a todos los que estén aquí. Y las votaciones llegan a ser un 20% fandoms, un 30% jueces y un 50% streamers. Por ejemplo, por ejemplo, yo mismo te votaría, Mariana, porque eres uno de los mejores streamers del mundo y tú hubieses sido la música épica de Celestial subiendo de fondo. Es una locura. Y nadie ha dicho lo contrario y yo jamás diría lo contrario, porque es lo que creo y es lo que pienso. Pero con esta votación, se ha conseguido, con la votación de fandom, se ha conseguido que tú estés merecidamente y otra gente no, y otra gente no lo esté desmerecidamente. Gente como Mario, gente como Vegetta o gente como yo. Y eso es injusto, a mi parecer. ¿En qué punto de la conversación no habéis entendido esto? Bueno, pues nada, parece que no. Parece que me he cagado en su puta madre. Tío, de verdad, no he dicho nada de eso. ¿Por qué me estás malinterpretando de esa manera, colega? ¿Por qué, tío? Otra vez lo mismo. Otra vez la puta misma mierda. De verdad, colega. Esta es la guerra que quieres limitar. Este es el puto tipo de contenido que quieres tener. Lee las cosas en el contexto correcto, tío. Una votación que... Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el... Vale, última ronda, amigos. Mira, va. Confiamos que esta la ha ganado. ¡Po, coño! ¡Po, tío! Quiero terminar ya, joder. Esta puta partida de mierda, tío. Vamos al lío, por favor. Me voy a quedar hasta en punto, bro. Es que no me apetece ni seguir jugando. ¿Vale? Mira, la confío en ti, amigo. ¿Estás cagando encima? ¿Vale? Eso es. ¿Vamos? ¿Derecha? ¿Vale? Dispositivo activado. ¿Izquierda ahora? ¿Derecha? ¿Vale? ¿Izquierda? Bien, te está peleando. ¿Vale? No le da tiempo. Se ha acabado el cero. Es acojonante, tío. Es acojonante, tío. Es acojonante, macho. Es acojonante, tío. Bandit, you can do anything. Por favor, gracias. Estamos tocando el... El cero. Cero, me dis... Vanity, tío. Increíble. El puto Bandit. Bueno. Qué barbaridad, tío. Qué puta barbaridad. A ver, si llegan así y no mueren. Ganamos, quiero decir. Esta es muy buena posi todos. Hay que decir. El problema es si piquea uno. El problema es si piquea uno. Como por ejemplo... Left side to jerk. Como por ejemplo. Bueno, pues nos vamos a la última ronda, amigos. ¡Vamos, amigos! Nos vamos a la última ronda. Increíble. Bárbaro. Maravilloso. La verdad. No sé ni dónde están. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Y no sé ni a lo que estoy jugando. Pero creo que están abajo. Y no sé cómo afrontar esto. La verdad. Se están abajo. Pero bueno. Yo que sé. Que tenga lo que tenga que ser. A ver. ¿Dónde está? Vale. Aquí abajo no está. Yo creo, ¿no? Vale. Pues vamos a tomar esto. Y ya está. Me la suda completamente todo. Bueno. Tengo un tío aquí. Lo he escuchado. Malo. Joder. No he llegado, tío. Joder. No he llegado, tío. Joder. Que me lo pillo igual, tío. Es increíble, tío. Mágetela, loco. Malo. Lo he llegado. Me acaba de dar cegado este señor. Increíble. Me acaba de dar cegado este señor. Bueno. Increíble. Sin comentarios. Es que me parece... Me parece increíble. ¿Es que las flashes no funcionan? ¿O es que ese señor es invencible? Y me ha pegado cegado ese señor. Bueno. No hay más que añadir. Zermet. ¿Puedes abrir? ¿Por favor? Es que pueden abrir. Perfectamente. Si él quiere. ¿Puedes abrir la briga, por favor? No, hay electricidad. Creo que no. Creo que no, bro. Ah, me acuerdo. Sí, ahí está. Voy a construcción. Y abrir. Tiene que ir a construcción y abrir este señor. Si quiere ganarlo. Open B. Anda sol. ¿No es? Stairs. Stairs. Bueno, pues sí, amigos. Espero que os haya gustado la partida. Like su elección, se agradece. Y nos vemos en la próxima. La verdad. Bueno, espero que os haya gustado. Y como digo, pues nos vemos en la próxima. Vaya partida de monos contra monos. Y ya está. ¿Vale? Así que, amigos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós, adiós.